El buen tiempo continúa propiciando la llegada de pateras a nuestras costas, esta vez a la propia playa de la Térmica de Almería capital. Así ayer, ante la perpleja mirada de los almerienses que estaban en dicha playa disfrutando del domingo, una patera con 18 personas a bordo arribaba a la orilla sobre las 10.30 horas de la mañana a escasos metros del espigón denominado de la Térmica. Fueron varios los vecinos que grabaron vídeos de cómo se producía la escena mientras llamaban a la policía a la vez que los tripulantes emprendían la carrera para pisar tierra firme y esquivar a los agentes de la Policía Nacional, no sin antes dar gritos de júbilo por haber logrado llegar al suelo europeo. Según ha apuntado uno de los testigos del desembarco, estábamos en el espigón viendo a los pescadores y de repente se ha sentido mucho jaleo y hemos visto que era una patera a rebosar de gente que venía gritando «Estamos en España». Después de todo ha sido muy rápido, han salido de la patera corriendo, unos se han puesto a disimular en la playa y ya hemos avisado a la policía. Así, ante el revuelo ocasionado por la llegada de la patera, los testigos presenciales llamaron a la Policía Nacional, que se personó con hasta cinco coches en la playa del Zapillo, donde los agentes también detuvieron a dos varones de nacionalidad argelina que supuestamente estaban coordinando la llegada de la patera a la capital. Seis lograron escapar en cuestión de segundos, explicaban los testigos, hacia las calles del barrio y el resto, una docena, han sido detenidos por la Policía Nacional en el paseo marítimo. El grupo de 18 inmigrantes ha llegado en una lancha rápida de 40 caballos que cuenta con dos depósitos para combustible de 30 litros cada uno.